La reina Sofía se convirtió en noticia por estas horas, debido a su inesperada aparición en las playas de Málaga. En compañía de muchas personas tuvo un bonito gesto digno de admirar. La famosa sacó a relucir su lado más humano y solidario, al ayudar a varias organizaciones ecológicas en su lucha por mantener las playas y los mares limpios de basura. Sofía estuvo en la localidad malagueña del Rincón de la Victoria, en la Cala del Moral. Allí, demostró ser toda una referente en lo que a la ayuda a la naturaleza se refiere. La griega no había aparecido mucho en público durante este verano. La última vez que los medios pudieron verla fue en Mallorca hace algunas semanas. Ahora, la madre de Felipe participó junto al proyecto, Libera un metro cuadrado de playa y mares. Con guantes en las manos y bolsas de residuos, acompañó a cientos de voluntarios a recorrer las playas y recoger basura. La reina asistió vestida con ropa informal muy cómoda, perfecta para las tareas que iba a desempeñar en el lugar. Sofía se mostró muy feliz y sonriente durante todo el evento. La reina Sofía compartió algunas palabras con los presentes y resaltó su preocupación por la existencia de muchos residuos usados durante el último tiempo como mascarillas, toallitas y guantes. A pesar del duro momento que vive con la marcha de don Juan Carlos de España, la intención de Sofía es seguir trabajando para la institución. Para ello, regresa a Madrid y retomará su agenda oficial de... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!